Completamente en vivo, compa Jesús, compa Juan, pa Jimárquez, le compa Cris Así nomás compa Nata, cállese pura mafia de la calle Ya, ya, cállese mi pa Oh, 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 yeah Qué bonito suena, viejo ¿Sabes lo? Tómele, viejo, tómele a la vez Ya, ya Muy alegre, muy sencillo soy Voz de mando la que porto yo Somos de las cuatro y mis muchachos están al topo Y aún recuerdo la primera vez que pa' que el sopero En San Pancho donde yo me creé Y de las calles yo me gradué Tirando la trece al barrio y en la maña me enredé Ya ando al cien con los patrones, siempre defiendo el cartel Y bien rezo me puse a chambear Y pa'l metro donde fui a parar Y se canentó enterando y mi hijo ocupó mi lugar Y ahora otra vez laborando nadie me puede fallar Ya no hay ni pa' dónde hacerse Bien metido en el ambiente Cual que me respete mi respeto yo le doy Y donde cuatro me poseeron Los mares no me cayeron La alegramos porque mi chaparra firme se portó Y al cabrón que abre los cinco ahora duerme en el panteón Y al cabrón que quiera pegarle al panal Las avistas tienen que toread Se la pegan de macizos y no más saben hablar Mientras yo sigo en lo mío a pilas para trabajar Siempre le doy gracias a mi Dios Se ven que me cuida a dónde voy Ya ni pa' qué lamentarme la vida la escogí yo Siempre con la frente en alto voy pa' una nueva misión Si me empiezo no hay vuelta pa' atrás Bueno duro pues me anda amenizar Calo la banda pa' rato y esto no va a terminar Disfruto mi vida pues sabrá Dios cuando irá a acabar La perversa de mi padre Me convierte en hombre grande De palabra y de respeto siempre seré yo Bien cuidado en todas partes No es flaca tu pasa el jale Y al putazo con el rayo sabe firme estoy Y yo seguiré aquí bateando dirigiendo mi equipo Siempre activos es el lema que maneja que el viejo Ay ay agua Y bueno de mi padre